¡Qué bonito! ¡Cómo bonito también es Aarón y su grupo Ilusión, que lanzó un comunicado para todos sus seguidores! Y es que tristemente su evento programado para el día de hoy en la Ciudad de México, ¿qué crees? ¡Quedó cancelado! ¡Ay! ¡No me digas eso, que ya tenías celos ni listo! Oye, pues dígate que ellos mencionan que siempre están en la mejor disposición, obviamente, de llevar su música, y sobre todo de estar cerca de su público. Pero miren, en esta aclararon que las causas son totalmente ajenas a la agrupación. Bueno, por otro lado, el día de hoy estrenaron su álbum, Vive una noche mágica, el cual fue grabado desde un reconocido teatro en la Ciudad de México, que no se pueden perder. A mí me da como mucho nervio, Jorge, cuando dicen, son razones ajenas a mi voluntad. Pues es que muchas veces no logran el acuerdo que tenían con los empresarios, o el permiso en donde va a ser el evento, entonces realmente son cosas que no depende de ellos, porque yo creo que cada artista sería feliz al presentarse. Sí, pero no, pero a mí me da miedo, porque se ha revelado que es por razones de salud. O porque hay muchas agrupaciones que también no venden boletos y deciden cancelarlo al final, como que, ay, lo cancelamos, pero al final es porque no vendieron. De Pepe Aguilar no vas a estar hablando. ¡No cocina! ¡Gracias!